En este libro, en este libro, en este libro, gracias a los dos, para no ser que a mí me ofrenda. Hoy voy a la brindada, con el amor que me ofrenda. La otra no es vivo, cada día, más y más. La otra no es vivo, cada día, más y más. La otra no es vivo, cada día, más y más.